Lo último de la noticia con Magister Comunica Atención, vamos de una vez con lo que es tendencia Quédate hasta el final del video Suscríbete, dale me gusta y comparte Recuerda, 20 mil me gusta Y ustedes se hacen tendencia en YouTube Atención, último minuto Juan Guaidó repudió el bloqueo del régimen chavista Al portal informativo sobre el coronavirus Juan Guaidó, presidente encargado de la república Repudió el bloqueo del régimen de Nicolás Maduro Al portal informativo sobre el COVID-19 Que lleva como nombre coronavirusvenezuela.info Que se llevó a cabo durante la mañana de este miércoles 18 de marzo Palabras de Juan Guaidó En momentos de emergencia e incertidumbre La información genera certezas La dictadura continúa su ataque A los que ofrecen alternativas en momentos de necesidad Al parecer no sufren la emergencia Y no dejan de lado la soberbia que destruyó al país estos 20 años Así lo manifestó Juan Guaidó a través de su cuento oficial en Twitter Por otra parte, sigue en sintonía FMI dejó a Maduro con los crespos hechos Tras desconocer a su régimen El Fondo Monetario Internacional FMI rechazó rápidamente el martes A una solicitud sorpresa realizada por el régimen de Nicolás Maduro De un préstamo de emergencia de 5 mil millones de dólares Para combatir el nuevo brote de coronavirus Que amenaza con llevar su economía ya maltratada al límite Un portavoz del FMI dijo que la solicitud no puede ser considerada Porque no había claridad entre sus 189 estados miembros Sobre a quien reconocen como el líder legítimo de Venezuela Nicolás Maduro o Juan Guaidó El jefe del Congreso y presidente encargado respaldado por Estados Unidos Desafortunadamente el fondo no está en condiciones de considerar esta solicitud Como hemos mencionado antes El compromiso del FMI con los países miembros Se basa en el reconocimiento oficial del gobierno Por parte de la comunidad internacional Como se refleja en la membresía del FMI Así lo dijo el portavoz en un comunicado No hay claridad sobre el reconocimiento en este momento Duro golpe a Nicolás Maduro Si bien la exposición de Venezuela al coronavirus Hasta ahora ha sido limitada con solo 36 casos confirmados El daño económico potencial de la enfermedad Tiene al país entero De alrededor de 30 millones de habitantes al límite Incluso antes del brote del virus La industria petrolera de Venezuela estaba de rodillas Las severas sanciones aplicadas el año pasado Por la administración de Donald Trump Casi redujeron a la mitad a la producción petrolera Y empeoraron una crisis humanitaria Que ha empujado a casi 5 millones de personas A huir del país ¿Y usted qué opina? No olvides suscribirte al canal Ayúdanos a difundir Esto es Magister Comunica Seguimos informándote totalmente gratis Por una Venezuela libre Nos vemos en el próximo video Así que atentos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!